Mi nombre es Gerardo, le voy a contar un poco sobre lo que es mi historia, por lo menos en béisbol, yo comencé a jugar a béisbol, a introducirme al béisbol como a los 12 años, recuerdo que era en Chigoré, en la liga, entré tarde, por decirlo así, ya iba a Baperepone, ahí no sabía nada, estaba aprendiendo, estaba como quien dice, pasándola y pues, después de un tiempo, como a los 14 años, era mi segundo año Baperepone, ya habían directores de otro corregimiento apoyando ahí, comenzamos más lo que es el interés, por querer aprender más y aumentar el nivel, después de un tiempo, se fue haciendo ya como un sueño de querer ser algo más grande, y poner, y no fue solamente, esto, querer tener una camiseta o algo así, sino dejar el nombre de mi provincia o algo así, en un futuro en alto, esto, para mí fue difícil porque, como otro compañero mío, comenzaron y que de los 7, 8 años, ya ellos venían así con más nivel, ¿no? Entonces yo me sentí así como que dice, pero, hombre, yo mejor no me salgo, yo no tengo el nivel, no tengo la capacidad, pero no fue una barrera, sino que logré combatirla, y con la práctica y el esfuerzo, y pues, ser perseverante en lo que quería, logré salir adelante. En la música, voy a decir que es algo, la gracia de Dios, o no sé, pero Dios, en ese momento, entré en mi camino, y, sí, solo recuerdo que comencé en un curso de dos, o una semana, no recuerdo, de piano, solamente era básico, conocí que es de dos, de dos, así, ya, más o menos, de ahí, lo dejé por un tiempo, después yo me puse así, ya ve video, y cosas en YouTube, y, de ahí creció mi sueño también de aprender a tocar ese instrumento, el piano. Esto, creo que a diferencia de otros compañeros también, así mismo, otros estudian con profesores y eso, yo, yo, solito, he aprendido a tocar ese instrumento, básicamente, yo, solo, he aprendido a tocar este instrumento, y, para mí, lo que ahorita represento, es, como dice, una meta, de esas que quiero alcanzar. No es un paso así grande, pero, estamos comenzando, y, para mí, es, me da mucha felicidad, y, le doy muchas gracias a Dios, por permitirme todo esto. Eh, ahorita voy a, eh, en esta semana que viene, voy a compartir con, eh, expositores de jazz, en Panamá, eh, con la gente de Danilo Pérez, eh, esto, son clínicas, eh, muy buenas, también, por lo menos, ahorita, en Pernomé, el único pianista, sí, que va para allá, soy yo. Pero, pero, hay otros también, flautistas, trombonistas, de toda la provincia, de todo el país, es algo internacional, y, pues, sobre todo esto, lo del béisbol, del deporte y la música, quiero agradecerle mucho a Dios, a mis padres, a mi familia, a toda la gente que me apoya, porque ellos son, como, un ánimo, porque, si ellos no están ahí, yo siento que, como que, no, ¿para qué lo hago? Si a ellos no les va a gustar, y, eso es lo que me preocupa, que les guste siempre, todo, la actuación de ellos.